Música Lo que hicimos fue remover todas las estructuras que habían inicialmente, como eran pisos y demás, y se hizo una renovación y se hizo como un mejoramiento de todo lo que había en jardinería y estructura. Este parque cuenta con un espejo de agua, la fuente que va a quedar funcional, los sedecanes que se ven atrás, la cafetería y las plazoletas donde vienen a interactuar las personas. Muy bueno porque estaba muy descuidado y me alegro porque es para la ciudad una cosa muy... para que veamos, cambie el centro, sí, cambie, o sea, se ve más moderno y todo, más bonito. Ya no era un lugar olvidado, pasaba uno y veía un patio ahí, de por sí no se veía nada agradable, ahora se ve mejor, claro, claro, me parece muy bueno que esos espacios culturales se recuperen, pero en especial que a la ciudadanía sea la que se invite a conocer, porque a la vez pues se va viendo en qué se está invirtiendo lo que es el capital del impuesto, lo que hace la contribución del ciudadano. ¡Gracias!